Hola compañeros, ¿cómo están? Estoy en Inumet para hablar un poquito más sobre lo que se nos viene este fin de semana y estoy con el meteorólogo Mario Videgain. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, se nos viene la lluvia, ¿no? Sí, ya en los próximos minutos, Montevideo, estaríamos ocurriendo las primeras precipitaciones y lamentablemente estas se van a extender prácticamente durante todo el resto del día de hoy y gran parte del día de mañana, sábado. Esto asociado también, obviamente, a tormentas, o sea, actividad eléctrica y también la ocurrencia de vientos, vientos que pueden ser considerados fuertes, por lo menos en la costa, costa de Río de la Plata e incluso costa del Océano Atlántico. Estamos hablando de ráfagas que pueden estar en el orden de los 50, 60 kilómetros por hora y velocidades medias un poco menores, pero estamos hablando de vientos importantes, por lo menos en la costa. ¿Cuándo serán las precipitaciones más fuertes? Bueno, los acumulados más importantes serían el día de mañana, por lo menos en lo que sería zona metropolitana de Montevideo. Y estamos hablando de acumulados que entre lo que pueda llover hoy y el día de mañana, estamos hablando de 30, 40 milímetros, que es un registro, podemos decir, importante para el mes de agosto. ¿Y cuáles serán las zonas más afectadas? Bueno, los vientos, vuelvo a repetir, sería toda la costa, tanto costa de Río de la Plata, estamos hablando desde lo que sería el departamento de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, incluso Maldonado, y también, diríamos ya, extendiéndolas al día domingo, las costas del Océano Atlántico del departamento de Rocha. Esto básicamente, lo digo, por vientos, que en primera instancia vamos a tener de componente este en el día de hoy y mañana, pero luego van a rotar ya a partir del día sábado a última hora a componente del sector sur y suroeste. Y con respecto al viento, justamente, ¿hay algún riesgo? Bueno, sí, estamos hablando de vientos que pueden ser considerados importantes. Digo, si uno está en la costa, obviamente que hay que tener mucho cuidado, porque estos ráfagas y vientos pueden levantar objetos livianos, digo, como puede ser chapas, ramas. Así que hay que tener mucho cuidado, por lo menos, no exponerse innecesariamente al tiempo. ¿Cuándo se espera que mejore la situación? Bueno, ya a partir de la última hora del sábado comenzarían a cesar las precipitaciones, a amainar, pero muy lentamente, lo que sería los vientos. Y ya el día domingo lo que vamos a tener es una combinación, diríamos, de todavía vientos de componente sur con cesaciones térmicas menores, pero básicamente con alguna lluvia aislada, básicamente, no lluvias copiosas como la que vamos a tener, repito, en el día de mañana. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Ya saben, si van a salir de sus casas, hay que abrigarse muchísimo y tener mucho cuidado. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy bien, gracias. Abrazo grande para Videgain, beso para vos. Buen fin de semana. Bueno, es hora de irnos, ¿no? Sí, totalmente. Toma las precaucioneses del caso. Lo que decíamos, va a ser en...